¿Qué tal amigos de Enlace México? Con el gusto de saludarlos. Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar del tema de las elecciones que ya, afortunadamente en este país, ya terminaron. Las elecciones presidenciales se renueva parte del Congreso y bueno, primeramente en el Congreso la Cámara de Senadores ya es de mayoría republicana. La Cámara de Representantes pareciera que va a ser así y de ser esto cierto, pues para el 20 de enero cuando tome posesión el presidente Trump nuevamente regresa a la Casa Blanca, pues tendría mayoría republicana en el Congreso. Eso no se había visto desde el primer periodo del presidente Obama. Nos va a ser muy importante que estemos al pendiente porque pues en todo este caos, en todo este miedo, puede que las cosas vayan mejorando. Es por ello que pues vamos a revisar cuáles son nuestros derechos. Así rápidamente tenemos derecho a que si somos arrestados, a permanecer callados, no firmar ningún documento. Pero aquí hay una situación que tenemos que ser muy claros. Con la persona, con las personas con las que vivimos, ya sean nuestros amigos, familia, pareja, tenemos que platicar con ellos y preguntar, decirles, decirles nuestra biografía. Si me agarraron cuando crucé, si he tenido deportaciones, cuáles son los récord criminal. No nos dé pena saberlo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando me detienen y voy con mi abogado para que me ayude, mando a mi esposa, mando a un amigo, a mi hermano, pues ellos no tienen la información. Y entonces eso complica el tiempo de respuesta por parte del abogado. No se haga deportable. Obviamente si toma, no maneje. Si usted tiene problemas con su pareja, pues aléjese. No lleguen a la violencia ni física ni moral. Trate de mantener cualquier situación en su casa que no genere el que le estén llamando a la policía para que vaya a la policía a buscarlo. Es muy importante también que entendamos esta narrativa anti inmigrante, pues se va a seguir escuchando lamentablemente, pero no nos vamos a rajar porque tenemos derechos. Y lo platicamos la semana pasada. Podemos pelear nuestro proceso de deportación. Lo malo es que no sabemos cuáles son. Vaya con el abogado que más confianza le tenga para que tenga mejor y mayor información respecto de estas situaciones. Usted va a ver también que muchos de los organismos de derechos humanos, de defensa de derechos humanos, van a estar haciendo pues todo este tiempo pues juntas, reuniones de preparación para que la gente esté preparada, para que podamos saber y entender cuáles son nuestros derechos, cuáles serían estas situaciones que tengo que estar preparado. Pasaportes vigentes, el acta de nacimiento de nuestros hijos. Si son ciudadanos americanos, pues doble ciudadanía. Vamos a ir platicando de esta situación conforme vaya avanzando, pero por el momento no se hagan deportables, sean felices. Gracias.